Vive tu casa Vive tu casa Tener las cosas organizadas no es cuestión de capricho. Se trata de tenerlas siempre en el mismo lugar para encontrarlas cuando las estemos necesitando o en un lugar seguro para evitar su deterioro. Allí podemos organizar cosas de aseo de la cocina, del baño, los juguetes de los niños, en fin. En los siguientes pasos vamos a instalar un clóset con rejillas para acomodar todos esos elementos que tenemos sueltos y regados. En Home Center encontramos estos clóset con rejillas y accesorios de diferentes tamaños. Tomamos las medidas de los muros y dependiendo de la cantidad de niveles, tomamos también la de los parales. Abrimos conchazos para instalar los entrepaños a la pared por medio de los soportes laterales. Luego, atornillando, fijamos los parales a los entrepaños. Para esto usamos los soportes de escudo. Ya tenemos armada la estructura de los armarios y seguimos con la canasta corrediza. Primero medimos la canasta y luego ajustamos estos rieles a las rejillas del entrepaño. Finalmente ajustamos la canasta a los rieles. Esto es muy sencillo. Ahora, también podemos usar canastas colgantes. Solo hay que doblar los bordes de la canasta hacia arriba y colgarlas de esta forma a los entrepaños. Ya quedó listo nuestro organizador de rejillas. Ahora tenemos todo en un solo lugar. Y recuerda que en Home Center encuentras todo lo necesario para tener tu casa en orden. Y no olvides que puedes hacer tus compras en la página web y aprovechar las promociones. Home Center. Tú lo sueñas. Juntos lo hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias!